Próximamente, preparen su lleno a la coradilla para que esté bien lista, bien puesta, porque ya vemos por aquí en el pared derecho Si no está lista la coradilla, señores de Barrio de Los Ángeles, nos vamos más a precito Vale, pues ahí va, ahí va la bartola, esa es la bartola, señoras y señores, en el pared derecho Ahí para que hagan sus comentarios, viene, rapidamente señores de Barrio de Los Ángeles, preparen la coradilla Y a la parte de los amigos del 20 de noviembre, salvos A los amigos del 20 de noviembre, salvos Se vinieron, vamos Les cerramos la foto para desear la edición Ok De lado derecho brincando me llevo, y al otro lado hay un paseo Y el ferry la llevo ahí corre el caballo, y hago de un pueblo las varas Un traje de manta, borra morilás, y un borralito de tela Un billón en su mola sacó cien mil pesos, y los sacos tú a la llevo Por fin se vinieron, gritaba la gente, y una lista se miraba Violenta la yegua se viva en las riendas, y al coño de puertas de la rampa De donde se viva en las yeriska y desamorio Kuro De parte de Lorenzo Rodríguez Turriates De parte de Pablo Rodríguez Turriates Vamos a ver con estos oyentes Se fue a un de saludar a Alfredo Cruz También para Marcelino Cruz, Ricardo Cruz, José Emanuel Cruz Paso ahí para Manuel Lara, Oscar Ranguy Para José Inocencio Cruz, Aaron Cruz Para Vicente Cruz, también para Fernando Ricardo Arturo y Marcos Cruz Con el corrido de las tierras De parte de los patrocinios Hermanos Cruz, a los saludos Soy el jefe de jefes, señores Y decirlo no es por presunción Muchos grandes me piden favores Porque saben que soy el mejor Han buscado las sombras del árbol Para que no les dé duro el sol Vamos a corregir por acá Viene por ahí la Bartola Peloteando a la Coralilla A 250 varas Y la vamos a meter por ahí La quinta carrera Es la Inquieta Contra la Clarita A 150 varas Ahí para que se vaya preparando ya la Inquieta San Francesco de Asís Los invitan los tiempos a tonales Iniciando el día 3 y 4 de octubre Día 3, carrera de caballos Y por la noche, gran bailazo Donde se presentan Grupo Legendarios de San Luis Y el Bernardo Rubio Y el 10-4 Subtradicional Jari Pau y Fanny Desde las 2 de la tarde Con las ganaderías del Molino por abajo Y Rancho el Tremor entre otras Participando las pernas De San Francisco Al José de las Flores San José de Palma San Diego El Jabalí Y a los Odeaguaseco entre otras Y en las montas especiales Alfonso Carrizales en el Puños de Gloria Raimundo Torres de Pastora Monta el Torbellino Ramón Turrubiaste El Español del Molino Cuadrado Y el Chaparro Cioro En el Tartanero El puertero Estrúan Hernández Para animar el Jaripeo El Vaquero Davey Y el Ambiguo Ariel Y en la variedad de la tarde El Cantante Ranchero El Puma de San Luis Y por la noche Gran Bailazo En el Lugar de Costumbre Llega el Orgullo de San Luis Potosí El Grupo Legítimo Llega el Orgullo de San Luis Potosí Y los desertores de San Luis San Francisco de Asís Los invita a sus fiestas patronales Los días 3 y 4 de octubre No se los pierdan No se han jodido Los que han estado más cerca Las enancas le han olido No se han estado más cerca Una buena que solamente Saludos para quien? Luis González Llevardo Los cuatres canto De parte de Muzio Martínez Así que vinieron Y a su esposa El amigo Manuel Ávila, saludos también Del país Rancho 20 de noviembre, saluditos Vámonos Y amigos de San José de las Flores también Vámonos para ahí a la siguiente Que ya está por ahí la cámara exactamente Por ahí en ese lugar Es la pájara De la cogería contra la pequeña De Luz de Jalpan, Querétaro Es a 250 baras esta carrera Ya viene pasiéndose por ahí La pequeña Lulú En el carril derecho Pasiéndose por ahí La pequeña Lulú en este carril derecho Y viene por ahí la página en el carril izquierdo Y prevégan sus comentarios Señoras y señores Es a 250 baras Por ahí en la lulú Por ahí en la lulú Alguien se hacía así para los carriles que están dentro de ustedes Que llegó a cualquiera Porque siempre que ha corrido Se llevaba la delante Todavía era una poca Los perros caballos Y el acuñón Son hombres de la clara Y el acuñón Alas y atrasito Del carril Señores que están ahí dentro del carril Este carril es muy importante Lo queremos cubrir, ningún detalle Para ellos, ningún pequeño percance Vamos a esperar la decisión de la cámara Aquí ya vimos que uno sube la casa Pero hay que esperar la decisión de la cámara La cámara es la que tiene la decisión Ahora, mientras tanto También para Aaron Cruz Para Decento Cruz También para Efren Carmelo Ricardo Y Arturo y Marcos Cruz El corrido del Gematierra De parte de los patocinos Hernández Cruz Para esos dos Ok Ya están La prenda y el sorbino 265 baras Ya la cámara ya se recorrió Un poquito más para allá Ya está listo Música